Revista del Consumidor TV Hola, bienvenidos a Revista del Consumidor TV. Soy Laura Baca Hernández Olli, finalista olímpica México 68 y Alemania 72. Mi padre, Salvador Baca Mendoza, que en paz descanse, nos enseñó a nadar a mis hermanos y a mí por seguridad. Empecé a ser seleccionada para Panamericanos, pasando algunos años, fui seleccionada nacional para participar en Juegos Olímpicos. Mi entrenamiento durante dos años completamente, yo nadaba hasta 23 kilómetros en un día. Mi idea era también incursionar, tener una meta en aguas abiertas. Conformé un equipo de cinco mujeres para hacer un relevo de cruce doble al Canal de la Mancha. logramos establecer un nuevo récord mundial. Y récord Guinness, 18 horas con 59 minutos. Orgullosamente mexicanas. Actualmente ya rompí dos récords mundiales y me hice acreedora de cinco primeros lugares en Fukuoka, Japón, en la categoría de 70 años. Es un orgullo representar a mi país. El deporte me ha dado, primero que nada, una felicidad inmensa, porque disfruto lo que hago. Segundo, me ha dado calidad de vida. ¿Qué significa para mí hoy? Significa ser olímpico. Y ser olímpico representando a cualquier país, y más al nuestro, un orgullo y una distinción muy especial. Ahora acompáñenme a cocinar un platillo sabio, una sopa tarasca, que les va a encantar. ¿Me acompañan? Ya estamos en el platillo sabio, listos para preparar una sopa tarasca. Comenzamos. Ponemos los jitomatitos a asar, tres jitomates, un cuarto de cebolla y un ajito. Mientras que se asan, vamos a cortar un poco de quesito en cuadritos. Bueno, ahora vamos a licuar nuestros ingredientes. Empezamos poniendo los frijolitos ya cocidos a nuestra licuadora. Tomatitos ya asados. Nuestro chilito ancho, ya remojado, desvenado. Nuestra cebollita, un cuarto de cebolla. Nuestro ajo. Y por último, nuestro caldito de pollo. Y listo. Vamos a licuar nuestros ingredientes. Ya están molidos. Estando nuestro sartén ya caliente, les vamos a poner el aceitito. Después del aceite, pues ya nuestros ingredientes licuados los ponemos sobre nuestro sartén. ¡Ay, qué rico se ve esto! Salecita. Nuestra pimienta. Yo les recomiendo hacer ejercicio mínimo 30 minutos diarios. Esto nos llevará a tener una vida más saludable. Bueno, después de 20 minutos que ya se cocinó nuestra sopita tarasca, vamos a servir. Y vamos a ponerle nuestros demás ingredientes. Esta sopita tarasca contiene carbohidratos, proteína, nuestros frijolitos molidos. Son una fuente de luminosas increíble. Vamos a poner un poquito de quesito partido en cubitos. Después ponemos nuestra cremita, así como decorándola alrededor de nuestras tortillas. Y por último, nuestro aguacate. Yo se los recomiendo que también sean parte de su dieta diaria. Es de lo mejor para nuestra salud. Ya terminamos nuestra sopita tarasca. ¿Ustedes gustan? Recuerden que los ingredientes completos los encuentran en la receta que dejamos en la caja de descripción, aquí abajo. Soy Laura Bacaoli, olímpica en 1968 México y Alemania 1972. Actualmente soy campeona mundial máster con nuevo récord mundial en 400 combinado individual en mi categoría. Y nos vemos en la próxima. Procuraduría Federal del Consumidor Federal del Consumidor